Vamos a continuar con más en Al Día y por supuesto les tengo novedades porque arranca el colegio, se vuelve la universidad y es la gran feria escolar en la Villa Primero de Mayo. Máximo, bienvenido, gracias por venir. Contanos un poco de esto. Bueno, primeramente muy agradecido a su prestigioso canal por darnos la cobertura. Bueno, la villa, estamos ubicados en la Villa Primero de Mayo, entre la calle 9 y 10, la gran feria de material escolar que traemos unas variedades de productos, ya sea como colores, marcadores, cuadernos y un sinfín de cosas. Y por toda lista completa a los clientes le damos, encima que le hacemos descuento, las damos su yapita y una polera blanca de regalo más. Qué bueno, ¿en qué se diferencian ustedes de los otros mercados donde también pueden adquirir cosas, de las otras ferias? Bueno, nosotros nos diferenciamos que traemos novedades de productos, le damos aprecio al por mayor, al por menor. Y como le digo, lo que a nosotros nos interesa es que el cliente se vaya satisfecho, ¿ya? Por eso nos identificamos, le damos su rebaja, su yapa y su polerita blanca, a diferencia de las otras ferias, nosotros damos una polera de regalo por toda lista completa. Lleva dos listas, le damos dos poleras, lleva tres, tres poleras. Mire, buenísimo. Por acá, a ver, ¿cuáles son los materiales especiales? ¿Cuáles son las novedades para este año? Buenos días, primeramente, a todos los audientes de este prestigioso canal. Tenemos una variedad de productos, la verdad, mire, tenemos toda clase de cuadernos, colores, marcadores. Miren este lápiz, por favor. También tenemos, pues, estucheras, loncheras. Tenemos también, por ejemplo, cuadernos de última generación de 3D. Y son cuadernos novedosos. Lo bueno, también están a precio módico. Eso es lo bueno de nosotros. Y, justamente, siempre nosotros hacemos la invitación a todos, a todos de la zona de la Villa del Primero de Mayo, del Plan 3000, a la Pampa de la Isla también, que nos visiten. Y la atención es cordial, con toda amabilidad, siempre atendemos a nosotros. Seguro que sí, eso es lo importante. Y por este lado, dígame usted, ¿está bien? Sí. ¿Está sacando fotos? No, no, le quería explicar cómo funciona el cuaderno 3D. Miren, por favor, esto. Usted agarra, por ejemplo, lo escanea así. ¿Escanea el cuaderno? Y sale la imagen de la pareja Moana. Si le apply, él se mueve. No le puedo creer. ¿Y eso es solamente con el teléfono? ¿Necesita alguna aplicación? Necesita una aplicación. ¿Cuál es la aplicación? La aplicación es 3D. ¿Se llama 3D? Exactamente. Ok, a ver, atención entonces en su caso, si no se entendió. Usted se baja la aplicación 3D, compra el cuaderno, ponle el celular y el cuaderno se mueve la figura. Exactamente. Buenísimo. Entonces, invitarlos a todos para que vayan. Exactamente, los esperamos. La atención es desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Bueno, ya está la recomendación dada. Bueno, nosotros vamos a ir a una pausa nada más chiquitita. Les prometo el retorno en Másen al Día. Ya volvemos.